¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, en el video del día de hoy Tenemos algo todavía más diferente a lo que hemos estado sacando en el canal Ya estábamos acostumbrados a sacar videos de autos De todo lo que hacíamos aquí en el canal De modificaciones También sacamos una nueva sección Se llama Hablemos de Racing Llevamos dos videos de esa sección En el primero respondimos unas preguntas que nos hicieron todos los suscriptores Y en el segundo video y platicamos Fue un video de aproximadamente casi 50 minutos En donde platicamos acerca de todas las modificaciones Que se le pueden hacer a un motor a aspiración natural Así que si tienes un coche a aspiración natural Y quieres sacarle un poquito más de potencia Te dejo aquí arriba el enlace del video Para que pases a verlo Dejes un comentario acerca de lo que te pareció Pues bueno, en el video del día de hoy Tenemos algo súper diferente En cuanto a los autos Este video no va a tratar de autos Pero pues déjenme darle un update De que es lo que estamos haciendo aquí en el canal Tenemos mi Civic desarmado Que le vamos a hacer algunas cosas El coche de canepa Ya tiene pues casi todo listo Ya está casi nada de prender Ya está completito El Death Tenemos unos problemitas ahí No sabemos si es radiador o bomba de agua El Honda De 18 turbo Lo tenemos Porque le estamos cambiando el buster Se le van a hacer unas mejoras En las tuberías de intercooler Tenía una fuga en el cárter Ya se le quitó Este lucino No prende Nos lo trajeron hace unos días Porque El dueño Creo que hizo un corto en el MAF O algo así Y el coche dejó de funcionar Ya no quiere prender Entonces es lo que Se está checando Con este coche Por allá tenemos otro SI A este no se le va a hacer nada Es de un camarada de Cancún Que lo va a venir a buscar en unos días Así que pues bueno Vamos al tema principal de este video Como ya lo vieron en el título Nuestros amigos de Hilo MX Contactaron conmigo en el email Tuvimos una plática acerca de Unos temas ahí Y pues bueno Nos mandaron unos audífonos Inalámbricos Para que nosotros los probáramos Hiciéramos alguna reseña Cerca de De estos audífonos De estos que nos mandaron Todavía no los he abierto Vamos Aquí los tengo Nos llegaron el día de ayer Y pues bueno Vamos a ver Qué tal están Vamos a abrirlos Se puede decir que este es el El unboxing de De estos audífonos Son los Moripods De Hilo Hilo Es una marca Que se dedica A hacer audífonos inalámbricos Smartwatch Más que nada Se enfocan En lo que es Los audífonos inalámbricos Así que Pues bueno Aquí los tenemos Los Moripods T23 Vamos a ver Qué tal están Vamos a ver Abrirlos Primeramente La caja Se ve bien Se ve algo elegante O sea Es solamente Una pequeña funda De la caja Aquí tenemos Que en la caja Dice Hey listen up Es una caja negra En la caja Tenemos lo que son Los audífonos Ahorita los vamos A checar Tiene su funda Protector Acá Y vamos a ver Que tenemos En la parte de acá abajo Tenemos El instructivo Hello Moripods Y tenemos Su cargador Es un cargador De entrada Tipo C Así que Se ve Se ve bien La cajita Se ve de buena calidad Ahora vamos A checar Los audífonos A ver Qué tal están Tienen aquí Su protector Vienen La verdad Que vienen Bien protegidos Y pues Se ven Bien elegantes Me los mandaron En color azul Aquí tiene la marca Hello También en la parte De acá abajo Tiene su puerto Para cargar Y pues bueno Aquí tenemos Lo que son Los dos audífonos Vamos a ver Qué tal están Vamos a sacarlos La verdad Se ven Se ven De buena calidad Vamos a sacar El otro Si se ven De muy buena calidad Los audífonos Este es Su cargador O funda Aquí tú los conectas Ya que están Conectados Allá adentro Pues ya solamente Lo conectas A la corriente De luz Y Es todo Voy a ver Cuánto tardan En cargar Y todo eso Ahorita todavía No los podemos usar Porque están Descargados Entonces Voy a usarlo Unos dos O tres días A ver Qué tal están Todavía no los he usado No los he cargado O sea Les voy a dejar Unas tomas De la caja De los audífonos Qué tal están Y todo eso Y pues bueno Voy a tratar De utilizarlos Dos o tres días Vamos a dejarlos Cargando Vamos a ver En qué tiempo cargan Cuánto les dura La carga Qué tal se escuchan Pues bueno Vamos a ver Bastantes características De estos audífonos Moripods T33 Y les dejo Unas tomas De lo que son Los audífonos Los aditamentos De qué tal vienen Pero la verdad Mi parecer Se ven de muy buena calidad Los audífonos O sea No se ven nada Nada Frágiles Como otros audífonos Que te venden De esos Réplicas de airpods Que son mucho más Los aparatos No estos La verdad Lo que es su Funda protectora Y cargadora Pesa Los audífonos Se ven de muy buena calidad Se ve que tienen Buenos materiales Y pues bueno Vamos a dejarle Unas tomas Vamos a cargarlos Vamos a utilizarlos Y en unos minutos Más adelante Nos podemos A platicar A ver Qué tal están los audífonos Si me gustaron Qué no me gustó Absolutamente todo Así que Los dejo con unas tomas Y bueno amigos Después de cuatro días De estar utilizando Los audífonos Conocerlos bien Su funcionamiento Pues la verdad Parecieron buen producto El primer día Cuando grabé el video Acerca de los audífonos Los dejé cargando Aproximadamente Tardó en cargar Yo creo que Cuarenta minutos Los dejé como una hora Cargando Entonces Pues pasando la hora Fui a ver Y ya me había dado cuenta Que habían cargado Entonces No sé si en realidad Tardaron una hora en cargar O a lo mejor Tardaron un poco menos Los voy a seguir usando Esa es la primera cargada Pues la siguiente Que los vuelva a cargar Me voy a dar cuenta Y pues bueno Después de estarlos Utilizando Entre mi hermano Y yo Ahora si que Tratamos de utilizarlos Al máximo Para descargarlos Lo más rápido posible Tardaron aproximadamente En descargarse Yo creo que Tres días Más o menos Obviamente No se ocuparon Tres días De uso continuo Aproximadamente Al día Se ocupaban Unas cuatro horas Tres horas Más o menos Los que lo regular Eran en las noches El cuando se ponía A ver sus series O escuchar música Y yo igual Horas O hora Hora y media En la cual Me ponía yo A estar editando Los videos En cuanto a la pila La verdad No sé cuánto dure Otros audífonos De ese tipo Más o menos No tengo idea Nunca he tenido Son mis primeros Audífonos inalámbricos Pero la verdad Es de que Me gustó Que tarda muy poquito En cargar O una hora Con que los dejes cargando Tienes aproximadamente Para usarlos Pues Para un uso normal De solamente Escuchar música Y hacer cosas Por ahí Estar en la oficina O algo así Dura bastante La pila Son la verdad Cómodos Me ha tocado Ponerme otros audífonos Alámbricos Los cuales Los tienes como Media hora 40 minutos Y ya después De esos ya no los soportas La oreja Ya sientes que te está Taladrando ahí El audífono Estos no La verdad Que son muy cómodos Me gustó Porque pues Te los pones Y ni siquiera Sientes que los traes Puestos Están muy cómodos La verdad Es otro punto Que me gustó El primer punto Es la duración De la batería Que dura bastante Tarda muy poco En cargar La segunda Es que están bien cómodos La tercera Y creo que es La más importante Y la que más Está buscando La gente En unos audífonos Es la calidad Del sonido La verdad Es de que Tienen un muy buen sonido Tienen un Muy buen bajo No es como otros audífonos Que te los pones Y pones una canción Que tenga bastante bajo Y sientes que se va a reventar La bocina No, estos audífonos La verdad Tienen un muy buen bajo Los probé Porque mi teléfono Tiene un ecualizador Para poder tú Subirle el bajo O bajar el bajo La claridad del sonido Y todo eso Y La verdad Es de que se escuchan bien No cartonean Se escuchan la verdad Bien Se escuchan muy finitos Se escucha La verdad Eso fue lo que más Me encantó De estos audífonos Que se escucha bien Son muy claritos Tienen muy buen bajo Además de que La conexión con los audífonos Es demasiado rápida O sea Solamente Prendes el audífono El audífono En la parte trasera Tiene un botón Touch En el cual Solamente lo oprimes Y Automáticamente Ya se prende Y Entras a tu dispositivo Ya sea que te conectes Un iPhone Un Huawei Motorola Una computadora Cualquier dispositivo Que tenga Bluetooth Te conectas Y se conecta Muy rápidamente En menos de 5 segundos Ya están conectados Y también El mismo audífono Tiene un mando Ahí En el cual Tú puedes pausar La conversación La canción El video Todo Sin necesidad De estar sacando Tu teléfono Y pausando La canción Y todo eso No Eso solamente Oprimes aquí El mando que tiene Y automáticamente Dejan de estar sonando Los vuelves a apretar Y vuelven otra vez A sonar Entonces La verdad Like Me gustaron los audífonos Pero Una de las cosas Que no me gustó Y espero En los próximos productos Puedan Tomar en cuenta Eso Es de que Traen un cable De tipo C O sea No es un gran problema Pero Pues bueno Si ya estás pagando Tu un producto Es pues para que venga Completo Traen un cargador Tipo C Pero es un mini cablecito Por acá Si nada más Entonces Pues la verdad Es de que yo No los cargué Con esos Yo tuve que Cable de entrada Tipo C Con ese Conectarlos Porque con el cablecito Que me llegaron O sea Quedaba colgando Es más Ni siquiera podías Ponerlos tú A cargar Porque se Como quedan colgando Se desconecta Y se desconecta Y se desconecta Como está algo pesado Todo el conjunto Completo del cargador Con los audífonos puestos O sea Yo lo ponía a cargar Y se caía Y se caía Entonces no hay forma De cómo poderlos cargar Con ese cable Esa fue la única cosa Que no me gustó La cual Tuve que Agarrar otro cable Tipo C Más largo Y con eso Cargaron Cargaron Igual Aguantó la pila Pero de ahí en fuera Todas las demás cosas Me gustaron bastante Los colores Vienen en color blanco En color azul Y en color rosa Para las mujeres Yo escogí los colores El color azul Porque la verdad Me gustó bastante Los vi Los blancos también Se ven bien Los rosa también Se ven súper bien Como para una mujer Entonces Pues la verdad Estoy contento De estos audífonos Estoy contento De que Hilo pudiera tomar En cuenta Mi canal Tomarme en cuenta A mí Para hacer una reseña Cerca de los audífonos Los voy a seguir disfrutando Ahora sí Que a diario Se les está dando uso Ahorita los dejé cargando Es la segunda carga Del En el tiempo Que los tengo aquí Aproximadamente Van seis días De cuando grabamos El primer video Que nos llegaron Ahorita Así que Pues bueno Voy a seguirlos usando Es un muy buen producto La verdad Yo soy de las personas Que si compro algo Me gusta comprar algo De buena calidad Sin dudarlo Compraría estos audífonos La verdad Hay veces De que ofrecen productos A un muy buen precio Son productos nuevos Pero como no los has probado Pues no sabes Si comprarlos No sabes Si hacer la inversión Y capaz Si es un producto De mala calidad Me pasa muy seguido Y pues la verdad Es que con estos audífonos Me doy cuenta Que hay cosas A un mejor precio Que también funcionan De buena manera Les voy a dejar aquí En la descripción El link Para ir a comprar Directamente Estos audífonos También voy a dejar En la misma descripción Un código En el cual Tiene un 10% De descuento Para que ustedes vayan Y lo pongan Si quieren comprar Los audífonos Entran ahí Siguen todos los pasos Para comprar Meten el código Y les hacen Un 10% De descuento En la primera compra Ellos se dedican A hacer En la página oficial Tienen smartwatch Tienen audífonos Los que me mandaron A mi Son los T33 Aparte Hay más modelos La verdad Esos yo no los he probado Yo puedo dar Mi punto de vista Like Por los T33 La verdad Es que salieron Bien Los recomiendo Ampliamente Así que Pues bueno Ya saben En el link En la descripción Dejo el link Por si les interesa Ir a comprarlos Les manejan Envíos A mi me los mandaron El viernes De la semana pasada Y me llegaron El domingo O sea tardó Se puede decir Que dos días Más o menos En llegar Los mandan Por envío de Amazon Así que No importó Que fuera domingo El mismo domingo Yo los tenía Aquí en la tarde Así que pues bueno Vamos a hacer algo Algo que les conviene A ustedes Y también a mi Vamos a poner Una cifra de likes Para este video Si este video Llega a 200 likes Pues yo me comprometo A platicar Con la marca Y que nos manden Más de sus productos Para hacer una dinámica Con ustedes Ya saben que Llevamos aproximadamente Dos o tres dinámicas Las cuales varios de ustedes Han ganado Algunos productos Que yo he sorteado Pues bueno Ayúdenme a llegar A 200 likes En este video Y si este video Llega a los 200 likes Yo me comprometo A hablar con la marca Y hacer un sorteo Para que alguno de ustedes Se pueda ganar O un smartwatch O algunos productos De la marca Hilo Así que Pues bueno amigos Esto ha sido todo El video por hoy Espero les haya gustado Es un video muy diferente A lo que hemos estado Acostumbrados Ya que Pues es la primera marca Que se comunica con nosotros Para poder hacer Este tipo de videos Espero más adelante Poder estar subiendo Más videos de este tipo Con diferentes marcas Que quiera trabajar conmigo Y pues bueno La verdad me siento feliz De que ya tenemos Más tipos de videos Aquí en el canal No solamente De autos Más adelante Vamos a estar sacando Más videos Y más videos diferentes Así que Pues bueno amigos Espero les haya gustado Ya saben Compartan Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En que les lleguen Las notificaciones De que ya están Arriba los videos Y puedan entrar a verlos Regálame un like Si te gustó el video Déjame un comentario Acerca de que te parecieron Estos audífonos Comparte con todos tus amigos Si tienes algún amigo Que le interesa Algunos audífonos De este tipo Muy buen precio Mándale este video Para que puedan ver La reseña De que tal están Los audífonos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben Compartan Denle like Suscríbanse al canal Y pues bueno Yo soy Alberto Beltrán Esto es Charmotor Sport Y nos estamos viendo La siguiente semana Con un nuevo video Chao Subtitulado por Jnkoil